¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Espero se encuentren súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Orrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis para que YouTube te notifique, prende esa campanita de notificaciones, también dale like al videito. También me pueden seguir en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Por allá estamos como Orrando con Marielis. En la descripción del video les voy a estar dejando todos los links. Y por aquí estamos en la farmacia de Walgreens. Les quiero compartir unas ofertas que van a estar disponibles hasta el día sábado 4 de marzo. Vamos a comenzar por aquí con esta oferta en las cremas de Nivea. Esta oferta nos dice gastar la cantidad de $15, recibes $5. Entonces, y están comprando una segunda a mitad de precio. Nos vamos a estar llevando estas de aquí que tienen el precio de $9.29. La segunda nos queda a mitad de precio que serían a $4.64. Aquí nos falta bien poquitito para llegar a los $15. Así que voy a agregar una de estas con el precio de $1.29. Por las tres sería un total de $15.22. Para esta yo voy a estar utilizando un cupón digital de $3 de descuento en dos. Me tocaría pagar la cantidad de $12.00. Pero voy a estar recibiendo lo que son $5.00 quedando los tres productos o esta nos queda gratis. Vamos a dividirla entre las dos más grandes. Pues nos quedarían por $3.61 cada una. Continuamos por aquí con una oferta en las cremas de L'Oreal. Por aquí les voy a poner una imagen porque en esta tienda que vine pues no había producto. Esas cremas tienen el precio de $12.49. Están compra una segunda a mitad de precio. Estas de aquí serían $6.24 más $12.49 sería un total de $18.73. Tenemos este cupón de la tienda de $2.00 de descuento de cada una. Y adicional a eso tengo este cupón de $12.00 de descuento. Así que por las dos vas a estar pagando $2.73 o $1.36 cada una. Si en su tienda ustedes no encuentran esas que les estuve mencionando. Te puedes llevar las que cuestan $18.99. Están compra una segunda a mitad de precio. $18.99. Tenemos este cupón digital de la tienda de $3.00 de descuento para cada una de ellas. Entonces serían $9.49 más $18.99 sería un total de $28.48. Descontamos el cupón de la tienda de Walgreens que se nos descuentan dos veces. Así que vamos a descontar $6.00 y descontamos $12.00. Pagamos $10.48 o $5.24 cada una. Por aquí les quiero compartir una oferta que nos dice compra cinco productos. Compras cuatro productos participantes. Cuatro productos participantes recibes $5.00 en Red Street World o Catalina. Entra los Thai, Gain, Fabrice, los Down, Mr. Clean. Todos esos productos entran en esta oferta y tenemos cupones de $1.00. Como pueden ver por aquí. Ahí ustedes pueden hacer una combinación con los productos que ustedes quieran. También están los Fabrice. Para los Fabrice tenemos dos cupones. Uno de $1.00 de descuento en un producto y uno de $3.30 de descuento en dos productos. También tenemos la oferta en los productos del Bounty y Charmy. Eso también compras cuatro. Recibes $5.00 en Red Street World o Catalina. También están los Fabrice. Yo me quiero llevar estos. Quiero tratar estas ofertas. Realmente no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Si no me funciona pues regreso los productos. Me voy a estar llevando los más económicos. A ver si es que imprime con estos de $3.99. Tenemos cupón digital de $3.30 de descuento en dos. Y me voy a llevar un Down. Entonces serían $3.99 por 3 más el Down que cuesta $4.99. Tenemos cupón de $0.50. Sería un total de $16.96 menos cupón de $3.30. $1.50. Me tocaría pagar $12.16. Realmente no sé si me vaya a imprimir la Catalina de $5. Me iba a estar quedando los productos por $7.16. Este es el cupón de $0.50 para el Down. Y cupón de $1.00 y de $3.30 para los Fabrice. Vamos a ver si es que me funciona. Si no pues como les mencioné la voy a estar regresando. Por aquí te comparto que estuve encontrando algunos productos con el 90% de descuento. Verifiquen estos de aquí que están como off y eso. De $12.99 están a $1.29. Ahora otra oferta que les quiero compartir sería la de Aquaphor y Eucerin. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de $20. Recibes $10 en Walgreens Cash Reward. Para realizar esta oferta no se puede pagar con puntos ya que dice la palabra spend. Gasta. Entonces estoy agregando estas Eucerin con el precio de $8.99. Compra una segunda a mitad de precio. Serían $13.48. Y también estoy agregando estas de aquí con el precio de $6.79. Compra una segunda a mitad de precio. Como pueden ver en la tienda están más caras. Si ustedes pueden hacer Price Match o lo pueden hacer en línea. Estas de aquí tienen el precio de $14.99 y en línea están a $8.99. Mucha la diferencia. Entonces sería un total de $23.66. Para este yo tengo cupón digital de $3.00 de descuento. Para las Eucerin. $3.00 de descuento para las Eucerin. Y $3.00 de descuento para las Aquafort. Me tocaría pagar $14.66. Recuerden que no lo puedes pagar con puntos. Vamos a recibir $10.00 en Walgreens Cash Reward. Quedando los cuatro productos por $4.16 o $1.16 cada uno. Bueno mis chicas, miren. Aquí me traje lo que les había mencionado. El Down y los Fabrice. Pero no, no me estuvo imprimiendo la Catalina. Solamente me imprimió este de gastas $40. Recibes $9.00. So que yo los voy a regresar porque me salieron un ojo de la cara. Y pues eso no lo queremos. Se me aplicaron los cupones perfectamente. Miren aquí. Los cupones sí se me aplicaron. Espérenme. Miren, ahí está. $3.99 los Fabrice. $4.99 el Down. Ahí se me aplicaron los cupones. De $3.30 a $1.50. Pero no me estuve imprimiendo la Catalina de $5.00. Maybe no para estos productos del Fabrice. Son los que cuestan $5.49. Así que yo quería tratarla. Como quiera la voy a regresar porque como les dijo. Me salieron caritos. Y nada. Eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye.